Oferta especial, mechero, aguja y albal, con vitaminas para estudiar, el contrato único no me viene mal. Compositar, vaya reto, estudiar me parte el día, trabajar siempre ha sido mi sueño, en un jefe imaginario que en el LinkedIn. En una droguería, aquí no venden lo que yo quería, lo que yo quería, y lo que tú buscas. El asmus a medir, fui pa' adentro por un pelín, tatuajes de bolivín, el olor del amoníaco me hacía feliz. En una droguería, aquí no venden lo que yo quería, lo que yo quería, y lo que tú buscas. De nueve a dos, de cuatro a nueve y media, me da tiempo para ver la Roleta de la Fortuna de los Simpsons. Pero vale, sé que me gusta el puto día de mierda. A mí no vendería, probaba cosas que no devolvía, que nunca devolvía, pero que sí me vendía. En una droguería, aquí no venden lo que yo quería, lo que yo quería, y lo que tú buscas. ¿Qué? 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 Te vendrémos a cenar, llegaré empapada en gasolina, te vendrémos a cenar, o me acercaré y sacaré las de línea. No te gusta como afrontan los problemas, no te veo muy cómodo esta noche. No te gusta como afrontan los problemas, no es como el afloj y ser un gilipollas. Venando, nos pasamos fenomenal, quemarse ya no era tan genial. Venando, nos pasamos fenomenal, quemarse ya no era tan genial. Queremos a cenar, llegar empapado en gasolina. Queremos a cenar, me sentaré y sacaré una acuadilla. No te gusta como afrontan los problemas, no te veo muy cómodo esta noche. No te gusta como afrontan los problemas, no es como el afloj y ser un gilipollas. Venando, nos pasamos fenomenal, quemarse ya no era tan genial. Venando, nos pasamos fenomenal, quemarse ya no era tan genial. Venando, nos pasamos fenomenal, quemarse ya no era tan genial. Genial, venando, lo pasamos fenomenal, quemarse ya no era tan genial. ¡Ah! ¡Cobre y sals! ¡Cobre, padre, te esconde! ¡Cobre, padre, te esconde! ¡De patillas, de cajones! ¡Café de barro, muñeco, cigarro! ¡Cobre, Steve Jobs! ¡Firmando contratos con Sánchez Dragón! ¡Ah, no! ¡No, padre, te esconde! ¡De roban los besos, padre, te esconde! ¡Las bolsillas, de cajones! ¡Cobre, padre, te esconde! ¡Mira que tu tío estresado te va a dar un marichazo! ¡Las las flores te des de abajo! ¡Petaja, boteca, los jueves, logro penas! ¡Yo, manche! Firmando contratos con Sánchez Lagos ¡Ja, ja, 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 no! No, padre, esconde, derroba valores No, padre, te esconde, las pasillas, en cajones, en cajones Me contigo, estresado, te va a dar un mar y chalazo Tú eres las flores que tenés de abajo Te va a dar un mar y chalazo Tú eres las flores que tenés de abajo Bueno, gracias por invitarnos a Bilbao Ha sido un poco follón, porque desde Madrid es la hostia del equipo y venimos a trabajar Pero bueno, gracias por invitarnos y te siento por ir al tarde a los técnicos, gracias Esta nación se llama siempre saludada, es nuestro single jingle y aquí está Sigue From News 1 1 2 3 2 El rado ha matado Tira otra vez, otra vez el rado Uno, dos, tres y cuatro, cinco, seis y siete O en el noventa y bancho Es inocente hasta que se demuestre Lo contrario, lo contrario No lloraba tanto desde que despertó No lloraba tanto desde que despertó El que siempre, siempre saludaba 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 y dispara, para, 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 es así como lo recordaba y al ver su puta cara me gritaba en el cara. Abre, raro, ha matado, tira otra vez, otra vez, en lado. Uno, dos, tres y cuatro, cinco, seis y siete, huele 98, es inocente hasta que se demuestre Lo contrario, lo contrario, no lloraba tanto desde que despertó todo el trato. Dispa-pa-pa-pa-pa-para, al que siempre, siempre saludaba. Dispa-pa-pa-pa-pa-para, al que siempre, siempre saludaba. Dispa-pa-pa-pa-pa-para, al que siempre, siempre saludaba. Dispa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa, no es así como lo recordaba. ¿Por qué decía pizza si se dice pizza? Esta acción se llama Caja de Tino. ¿Os hago con los amigos? ¿Quemaremos unos coches? ¿A salir del club de tenis? Es lo que hace la gente. A nuestra edad, a nuestra edad, a nuestra edad, a nuestra edad. A nuestra edad, a nuestra edad, a nuestra edad. Dar un paso más a la caja de Tino. Dar un paso más a la Santa. Dar un paso más a la caja de Tino. Dar un paso más. En mi colegio de pago, no conocen estrechetes. Si no tienes una pica, ¿será que no la mereces? En mi barrio de Chalés, arrancamos las señales. Mi mamá me de la cena, tengo una beca y nada. ¿Qué estudiar? 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 ¡Ella fuma de Tino! Ya no pasa más a la caja de Tino. Ya no pasa más a la Santa. Ya no pasa más a la caja de Tino. Ya no pasa más. Ya no pasa más a la caja de Tino. Ya no pasa más a la salsa, ya no pasa más a la caja de te loco, ya no pasa más. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!